En México ya suman 71.105 casos confirmados y 7.633 defunciones a causa del COVID-19. Así se informó en la conferencia de prensa vespertina dedicada a dar el reporte diario sobre el coronavirus en México. 225.650 las personas que ingresaron a protocolo de estudio, que en su momento tienen una muestra de laboratorio que está lógicamente en algunos casos todavía esperando un resultado, pero en otros ya lo tuvimos. En 125.036 personas fue negativo a SARS-CoV-2, pero en 71.105 fue positivo el virus, por lo tanto son nuestros casos confirmados y acumulados desde el inicio de la epidemia en México de COVID-19. De esta cantidad de casos acumulados, solamente la quinta parte, es decir, el 20% de ellos, que es 14.020 personas que han dado positivo al virus y que tienen COVID-19, son la epidemia activa en nuestro país. Así también, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19. Y, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19. Y, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19. Pero, sí, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19.